Así como lo ve en su pantalla, se van a saludar anoche Joe Biden y Bernie Sanders aparecerán en unos segundos, los dos precandidatos a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y este saludo ocurrió al inicio del décimo primer debate entre los precandidatos, que en esta ocasión se realizó sin audiencia, únicamente estaban presentes los dos participantes, y los periodistas que fungieron como moderadores. Ahí tiene usted el saludo. Y el tema de la noche fue el coronavirus. Escuche. ...dealing with the coronavirus crisis, to deal with the economic fallout, but it is also a time to rethink America and create a country where we care about each other rather than a nation of greed and corruption, which is what is taking place among the corporate elite. This is bigger than any individual. This is bigger than yourself. This is about America. This is about the world. This is about how we bring people together. And make the kind of sacrifices we need to make to get this done. Cierto. Mañana martes habrá elecciones primarias entre los demócratas con votaciones en cuatro estados, que me refiero son Arizona, Florida, Illinois y Ohio. Mucha atención. Estados Unidos entrará en estado de emergencia nacional por el coronavirus. De esta manera lo anunciará el presidente Donald Trump debido a su expansión. ... ... ... ...